¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo, por favor, te pediría te suscribas y le des like al video. Ahora sí, comencemos. Les comento que tenemos ítems gratuitos en la experiencia de Pop Bubbles for UGC. Le damos clic primero a desarrollador para unirnos a su grupo. Siempre es bueno. Y ok, nos aparece el mensaje en verde. Ya nos hemos unido. Vamos a regresar a la experiencia y les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer para conseguir ítems gratuitos, que es lo que nos gusta a todos. Como el nombre lo dice Pop Bubbles, o sea, reventar burbujas. Estas burbujitas van a aparecer cada 3 segundos y lo único que tenemos que hacer es darle clic para que se reviente y ganarnos esos numeritos, esos puntos que están dentro de la burbuja. Otra manera de conseguir puntos es a través de las misiones. Esto lo encontramos aquí en el librito rojo que dice Misiones. Y miren, dice que tenemos que estar quietos por 3 minutos y nos van a regalar unos puntos. Ok, perfecto. Durante ese tiempo pueden reventar burbujas, incluso pueden abrir otros botones. Por ejemplo, aquí estoy mostrando el de la tienda, pero todo se compra con Robux, así es que no, nada. Y miren, vamos a comprobar. Abren las misiones y el tiempo sigue corriendo. No se ha detenido, así es que normal, pueden seguir ustedes aquí. También pueden girar la ruleta que les va a regalar unos puntos. Vamos a darle a girar y vemos cuánto me van a regalar. Me han regalado mil puntos, está muy bien. Los puntos máximos son 500 mil, ok. Ese es el regalo más grande, 500 mil puntos, pero seguro es muy difícil de que salga. Para volver a girar la ruleta tenemos que esperar que acabe ese contador que está ahí abajo y nos van a dar otro giro. Volvemos a abrir el botón de misiones, comprobamos, el tiempo sigue corriendo, no hay ningún problema. También tenemos el botón aquí de códigos que dice que si seguimos al creador, aquí está el nombre del creador en Twitter, vamos a obtener códigos exclusivos en el juego. Así es que yo lo voy a empezar a seguir. Si ustedes tienen Twitter también pueden hacerlo. ¿Y dónde están los UGC? Pues aquí en este botón de arriba que dice obtener UGC, le vamos a dar clic ahí y se abre esta ventana donde están todos los UGCs. Primero tenemos este cabello de color negro y púrpura, cuesta 350 mil puntos y hay 431 unidades en stock. Luego tenemos esta espada del vacío, es realmente grande y se lleva en la espalda, ok. Cuestaba un millón, tenemos este gorrito, también tenemos esta carita de chica anime, está muy bonita, hay 650 unidades en stock. También tenemos este de aquí, es uno de mis favoritos. No sé, de repente me animo a seguir farmeando en esa experiencia tan solo para conseguir ese, ok. Y próximamente se va a lanzar los cuernos púrpuras y otro espada pero arcoiris. Cuando ya tengan los puntos necesarios, solo le dan clic ahí al precio y les aparece el cuadrito para comprar con cero robux. Ahora vamos a ver cómo van nuestras misiones. Ya se acabó, entonces le vamos a dar clic en reclamar y nos han regalado 2200 puntos. Está muy bien, es una cantidad grande. Y ahora vamos, hay un contador que dice que en 9, 7, 6 segundos nos va a salir la siguiente misión. Ahora nos toca correr durante 2 minutos seguidos, ok. Aquí les explico, no pueden parar por nada de correr. Tampoco pueden reventar las burbujas mientras está el contador ahí corriendo porque si no vuelve a cero. Entonces, ya saben, no pueden detenerse, no pueden reventar burbujas, no pueden ver otros botones, nada. Hasta que el contador llegue a cero y puedan reclamar sus puntos. Y el más importante, si es que están en la experiencia por 30 minutos, les van a regalar 10,000 puntos. Antes de irme, quiero darles saluditos a Lucía, Scarlett, Félix y Amelie. Muchas gracias a todos, suerte, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejarme un comentario. Bye, bye.